Bien, los convenios internacionales en materia de derechos humanos prohíben centros penitenciarios en islas apartadas. Así lo afirmó el exdirector del sistema penitenciario, Ángel Calderón, al ser consultado sobre el anuncio de la construcción de una prisión de máxima seguridad en Isla Cocos. Linda Abran está en directo para traernos el reporte. Adelante, Linda, queremos escucharte. Hace 14 años que fue clasurado el penal de Coiba. Esto por presuntas denuncias de violaciones a los derechos humanos. En su momento fue la UNESCO quien hizo estas denuncias, pero hace días y casualmente ayer jueves, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, reiteró la construcción de un centro penal en una isla de Punta Coco, para ser exactos. Esto según él, para recluir a delincuentes de alta peligrosidad, exactamente los cabecillas de pandillas. Él es director de la dirección del sistema penitenciario, Ángel Calderón expresó su criterio con respecto a ese anuncio del mandatario del país. No se trata de una iniciativa de este gobierno en querer rehabilitar una isla como centro penitenciario. En el pasado nosotros, ante la problemática que se estaba dando con los grupos delincuenciales, crimen organizado y pandillas, donde existen una gran cantidad de cabecillas, los cuales, por la misma naturaleza y peligrosidad, muchas veces hay que mantenerlo aislado del resto de la población. Pensamos en habilitar ciertas áreas de coiba, y una vez hicimos todos los esfuerzos, y se habilitaron algunas de estas áreas, al someter a discusión y a aprobación el traslado de privada y libertad, de alta peligrosidad a estas instalaciones, pues las consultas que se hicieron, todas fueron negativas. Juan Carlos Varela informó que se tiene planificado un presupuesto de unos 150 mil dólares. Cabe destacar que según informes judiciales, los jefes de pandilla actualmente se encuentran, varios de ellos, en la celda transitoria de la sede de la Policía Nacional, ubicada en Ancón, y unos 100 de estos delincuentes de alta peligrosidad se encuentran en el centro penitenciario La Gran Joya. La Gran Joya